Para que el Estado, municipios e instituciones judiciales cuiden que no se cometan abusos contra los adultos mayores, el diputado Bernardo Ortega Jiménez propuso una iniciativa de reforma a la ley en la materia. Lo que se propone es que las instituciones se incluyan como garantes de esta tarea y actúen con responsabilidad en la protección de sus derechos humanos. En otros asuntos, y para garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas y afromexicano, el diputado Macedonio Mendoza Basurto presentó una iniciativa para que la Dirección de Comunicación del Congreso difunda la información legislativa en las cuatro lenguas originarias de Guerrero, como son Tunzabi, Mepá, Ñomdá y Náhuatl. Ambas iniciativas se turnaron a sus respectivas comisiones para el análisis y dictaminación. 8 de la noche.